Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos una vez más al canal. Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a estar preparando pasta en crema de chipotle. Espero que te guste la receta. Lo primero que vamos a estar haciendo es poner a cocer la pasta. Yo voy a estar utilizando de esta, pero tú puedes ocupar la que a ti más te guste. Vamos a agregar sal al gusto y dejamos cocinar por 10 minutos. En el vaso de la licuadora vamos a poner una taza de crema, un tercio de taza de leche, la mitad de un queso crema, un chile chipotle o puedes agregar más si te gusta más picoso, un diente de ajo, una pizquita de pimienta. Lo último que vamos a poner es media cucharadita de consomé de pollo y lo licuamos. En un sartén vamos a poner una cucharada de mantequilla y vamos a agregar la pasta. Vamos a moverla por un minuto y después vamos a estar agregando la salsa que licuamos. Después integramos todo muy bien y retiramos de la lumbre para que no se nos vaya a resecar. Aquí también puedes agregar camarones o pollo, también queda muy rico. Y bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho esta receta. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en otro próximo video.